El conocido jinete Álvaro Muñoz es casi famoso en el mundo de la prensa rosa por su lado mujeriego, empezó el año 2017 dándose el sí, quiero con la millonaria venezolana Raquel Bernal en una original boda en Punta Cana, pero el matrimonio de la pareja no duró más de cinco meses y medio. Es casi, expareja también de Lara Divinos y en quien se ha apoyado mucho tras su divorcio, pasa ahora unos días de estas fiestas navideñas en Sierra Nevada junto a su otra hija mayor Ana Barrachina fruto de otra relación del jinete. Ana Barrachina, la modelo alemana hija del jinete, lleva ya un año junto a su pareja con el que ha mantenido en todo momento la relación de manera muy discreta, aunque en el viaje se les ha podido ver muy enamorados. Álvaro Muñoz es casi, como todo padre, solo quiere lo mejor para su hija y se muestra además muy contento con el chico que Barrachina tiene a su lado. No habíamos podido ver hasta ahora la faceta de Es casi como suegro, pero parece que la lleva de maravilla. Ha compartido en redes una foto de los tres en este viaje a Sierra Nevada donde agradecía al joven que estuviera en su vida y por supuesto en la vida de su hija. Además llama la atención la enorme herida en el entrecejo del jinete por la que han tenido que darle varios puntos de su dura.